Y que vamos allá a ponerme corazoncitos, empezamos Poquita carga, pedaleo redondo Vamos a arrancar, vamos a arrancar Arrancamos con esto, poquita carga, pedaleo redondo Solo calentamos, eh Tómate tu tiempo Que la clase de hoy tiene muchos piquitos, muchos piquitos Como puedes ver en la gráfica, eh Vamos a ver que tal sale Y te leo, te leo aquí en Youtube, eh Te leo en Youtube Así que ponte el pulsómetro, ponte en marcha Y arranca conmigo esta clase Y vamos a pasarlo muy bien, eh Seguro que te suena Pici estática Ahí estamos, Daniel, amiga ¿Cómo estás? Vamos a darle caña, tenía ganas de pedalear contigo Y volver al lío Martes y jueves a las ocho y media también, eh Así que tenemos directo los domingos Los martes y los jueves, te quiero ver aquí Que paso lista, eh Que ahí tienes Sumo Roland Que grandes Hola, amiga Vamos al lío, vamos al lío Sube la carga Agarre de manos Agarre de esquinas Prepara piernas Tengo, amigo De menos a más Siete segundos Ahí viene el lío Ahí viene Carga media Sube Perfecto Y solo calentamos, eh Solo entrando en calor Muévete Ay, ay, ay La que te voy a liar hoy, eh Fiesta un asegurado, eh Muévete A un lado y a otro Doce segundos Equipo Desde Argentina Marisa Rato Vinic, amiga ¿Cómo estás? Juntos Siéntate Desde Argentina Qué bueno Buen domingo Buen domingo Ahí estamos Siete segundos Prepárate de nuevo Subiendo pulsaciones Sube conmigo Eso es Y si algo sale bien Siempre va a salir bien Claro que sí Muévete Qué bonito, Argentina Qué ganas tengo de ir, eh Siéntate Siéntate rápido, eh Muy explosivo Sin pensar A lo loco Como salga Tenía ganas de volver, eh Llevo un mes o así Que no me ha dado tiempo Prepara piernas Y juntos equipo Desde aquí Confío en ti, eh Veinte segundos Carga media Estamos juntos en esto Pedaleando juntos Ahí estamos Y te estoy preparando Unas sesiones nuevas Que vais a flipar, eh De verdad Te lo digo Sube Te estoy preparando Algo mágico Ya verás Sí, sí, sí Así que si no Te las quieres perder Entrena conmigo Los martes Jueves y domingos Ocho y media de la tarde Ya es verano Esto ya pica, eh Es que dan ganas De bailar con la gente detrás Sí, sí A un lado y a otro Muévete Vamos equipo Sí que es verdad Que os he tenido Un poco abandonados Pero he estado muy liado He estado muy liado Haciendo un montón de cosas Pero nunca me olvido De los directos, eh En directos de YouTube Conmigo Siéntate rápido Jason de Lulo Desde ahí Alain, amigo ¿Cómo estás? Grande Juntos Sube Y primera subida lineal, eh Qué bueno, qué bueno Veros el equipo Equipazo de YouTube Alain, Marisa, Daniela Forma Zabal De mi tierra Ahí estamos A un lado y a otro Muévete Balancéate más Y busca el equilibrio Busca tu equilibrio Juntos Vamos A un lado y a otro Estira tu pierna Conmigo Ese es el ritmo Perfecto Te lo marco más, eh Mira, mira No te voy a mentir, eh No te voy a mentir Se dijo Lucía Caula Desde Mi Espacio Fit Uruguay Grande Uruguay Y grande mi Espacio Fit Sois los mejores vosotros también, eh Te lo digo Qué bueno Alain Espacio Fit Desde Uruguay Si quieres un sitio bueno Para entrenar Tienes que ir ahí, eh De verdad Lucía Caula Con Alain Sois muy grandes Y conmigo también, eh Vamos A un lado y a otro Balancéate Y busca ese equilibrio En la bici Perfecto Y con el cambio de ritmo Asociado a la canción A la música Acelera más Sal de tu zona de confort Ahí estamos Siete segundos Lo tienes Puntos Siéntate Y no te pido más, eh No te pido tanto Solo que pedales conmigo Volviendo a las andas Viendo a entrenar Abre tus alas Escucha el ritmo Y juntos Tres Dos Uno Sube Eso es Más Más A un lado y a otro Balancéate Conmigo Baja el cuerpo Seguro que te suena Papá Papá Dachis Juntos Sube Tres Dos Uno Siéntate Coge aire Respira fuerte Y prepara tus piernas de nuevo Oye, pero si no subes, cara Seguro que pasas hasta frío He pasado Volviendo a entrenar Volviendo a las andadas Es tu momento de entrenar Es tu momento de ciclismo Ignor Es bueno Y estamos juntos en esto, eh Equipazo de YouTube Conmigo Siete segundos Prepárate Sube Grabar con más Sí, sí, sí Celia, sí Estamos en direct Estamos Estamos en directo, Celia Vamos Tres Tres Uno Siéndote Escucha esto Vamos Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Menudos de gozos Y te estoy preparando Y te estoy preparando una sesión instrumental Que os vais a flipar De verdad Coge aire Y conmigo Hey Sube Estoy haciendo una instrumental De locos De locos Sesión de orquestra De orquestra De orquestra De orquestra De orquestra De orquestra Gracias En inglés A un lado y a otro Siéndate rápido Escucha tu corazón, eh Pa, pa, pa Pa, pa Sí Guau Menos de mazo La ateneció a miles de veces Y no me canso de ella, eh In this world Desde aquí Nueve segundos Prepara piernas Y prepara esa subida lineal, eh Con todo el cuerpo Dig listas Dig listos Un, dos Ahora sí Sube Muévete A un lado y a otro Más Vamos Vamos Aprieta el core Sube Baja un poquito Y sube Conmigo Peleando Juntos Y no te pido tanto, eh Si no te pido más Sesenta y cinco repeles Es tu momento, eh Baja el cuerpo Sube Atrás Sube Atrás Juntos Muévete Muévete Esto ya cuesta Esto ya cuesta, eh Esto ya cuesta Te lo digo yo, eh Veinte minutos Uy Telen Telen Amiga A ver Compartir Copiar el enlace Estamos ahí, eh Estamos en YouTube Chat en directo Y solo te pido Y solo te pido una cosa, eh Si has ido hasta aquí Suscríbete Dale like Y comparte con todo el mundo Comparte con todo el mundo Para llegar a más gente Para llegar a esos cuarenta mil Suscriptores En YouTube Dale Necesito que te muevas, eh Porque cuando te mueves Activas Tus células del cuerpo No quiero verte aquí No, no Muévete Activa tus células del cuerpo Y cambia tu fisiología Por eso es importante Que te muevas Más Dale Satisfacción Últimos segundos Guau Siéndote Coge aire Equipo No pasa nada Celia Nos vemos en WhatsApp Ahí estamos Cuatro segundos Sube Peleando conmigo Hemos venido Hemos venido a sudar, eh Hemos venido a sudar Y a saltar de alegría también Vamos Os parecerá raro, pero Cuando bailamos Activamos nuestra fisiología también Te lo digo Coge ese ritmo Siéndote Conmigo Seguro que te suena Seguro que te suena, eh Voy a remangarme Que ya tengo calor aquí Me flipa Estoy haciendo con la coloración De Richards La gente no hace deporte hoy ¿O qué? Juntos Conmigo Ahí estamos Alain Qué bueno Grande Grande mi espacio Fit De Uruguay Alain Goitzea Un grande Amigo Justo Desde aquí Coge aire Y sube Muévete Seguro que te suena, eh Baja el cuerpo Aguanta Apriétalo todo Esto es un himno En todo el mundo En el World Wide Juntos Aguanta Siéntate Te suena, eh Si o si Con todo el cuerpo Amigos Amigas Disfruta Que se note Que es domingo Coge el ritmo Sube la carga Lo loco Vamos Y juntos Ey Sube Parrucos Parrucas Dale Muévete Perfecto Qué calorcito Más bueno No te pido Tanto No te pido Más Muévete Baja el cuerpo Sube Buah Sube Atrás Sube Ay, ay, ay Atrás Pisa Briteno Cascote de oro Grande equipo Sube Atrás Atrás Eso es Muévete Y si quieres hacer Todas Las sesiones Que no están en Youtube Las tienes en Vimeo O en Coge 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 Todas Estolas Vamos Echaba de menos Yo también Cascote de oro Martes Jueves Y domingos Entrenamos A las ocho y media Siéntate Nuevos horarios Ya He estado desconectado Pero ahora ya he vuelto He vuelto con todo Como dicen mis amigos Venezolanos Volvemos con todo Cuatro Tres Dos Uno Sube Buah Dios Mejor imposible Muévete Hasta las nueve Y cuarto Ocho y cuarto Desde aquí Desde UK A tope Hold on Aguanta Siéntate Ahí estamos Celia Yo también Vosotros Si, si Sube Desde Colombia Que bueno Grande Elisa Quiero ver Esos corazoncitos En Youtube Vamos equipo Colombia México Argentina Uruguay Somos un equipazo Mundial Somos un equipazo Mundial UK Mi querida España También Juntos Y como no Mi gente De Alemania Big Eds Dia Italia Desde siempre Bueno La semana que viene Eurovisión Pero te estoy preparando Una sesión Que para mi Es de las mejores Sesión Orquestra 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 Es que lo mezclo A un lado Y a otro Salta conmigo Vamos Juntos Aguanta Eso es Últimos segundos No te rindas Ahora No te rindas Ahora No te rindas Ay, ay, ay Siéntate Coge aire Muy rápido Sube Esto es un himno Uy, Ferreira Si, si Esta va a estar En el coax Mañana la tienes En el coax Seguro Y esta noche También, eh Sin anuncio Sin puli A tope Salta conmigo Vamos Muévete 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 más, eh Como si saltaras De alegría Si, si, si Rui Esta va a estar Ya en el coax Esta noche Está ya Seguro Seguro, seguro Cien por cien Noventa segundos A un lado y a otro What you say El mítico Ray Charles Desde aquí Ahí estamos, amigo Grande Rui Desde todos los países del mundo Entrenados juntos Portugal, Italia España, como no Estamos juntos Por fin volvimos Ángela Galindo Volvimos con todo, eh Hemos vuelto con todo Y que nos quiten lo bailao Ahí estamos A tope Dale Treinta segundos Bueno, pues no te pierdas esta semana Martes y jueves Ocho y media Entrenamos Porque ya es verano, eh Porque hay que ponerse en forma ya Sí, sí, sí Esto es así Últimos segundos Cuatro Tres Dos Uno Ciénate Tenga un draguito Bueno Ahí estamos Portugal A tope Grande Rui Bueno Oye Feliz ¿Ves? ¿Algo le ha pasado a la bici? Ah, no, no Que le he dado yo A la pared Se ha alejado un poquito Bueno y feliz día de las mamis, eh Feliz día de la madre en España Ay madre, feliz día Un abrazo Es que en España es hoy Sí, sí Desde ahí equipo Vuelve al camino Y sube cuatro minutos Guau Baja el cuerpo Concéntrate Porque lo que no hagas ahora No lo harás nunca Es ahora o ahora Desde ahí Sube Guau Muévete Quiero verte bailar, eh Tres minutos De baile en tu bici A un lado y a otro Vamos Esto es un himno Agarre de esquinas Lo más recto que puedas Sube el cuerpo Juntos Seguro que te suena Sube el volumen Ahora sí Mil gracias Rui, amigo Gracias por saludar Grande Grande Rui Baja el cuerpo Busca el pedaleo Pedaleo redondo Estirando la pierna Juntos Sube Ciclistas Ciclistas Vamos A un lado y a otro Y lo he dicho Lo que no hagas ahora No lo harás nunca Eso es A un lado y a otro Tiene que costar, eh Y ya vamos En 17 minutos menos Para el final Concéntrate 63 RPM Mira lo que viene Escucha esto Y estoy seguro Que te dan ganas De bailar Pues baila En tu bici Eso es With my hands Madre mía No te voy a mentir, eh Ahora mismo 420 kilocalorías menos Hey Muévete Más Explosive Confío en ti, eh Confío en ti Sí Madre mía Madre mía Aguanta la emoción Siete segundos Muévete Es que dan ganas De hacer así, eh Sí, sí Siéntate Coge Coge ahí Arremana De si hace falta Marshmello Y puntos Ahora sí Hey Sube Ay, ay, ay Mueve Muévete conmigo Vamos A un lado y otro Tiene sus años Pero nunca Te defraudará Vamos Equipo No te lo pienses No te lo pienses No te 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 pienses Es a ti Es a ti Depende de ti 60 segundos 60 segundos Ay, ay, ay Volvimos con todo Estamos de vuelta con todo Sí, sí Mueve Es tu momento De entrenar ¿Eh? Uy Más explosivo Muy Delia, ¿estás por ahí o qué? No te veo Muy Es el momento Mueve Mueve Siéntate Coge aire Mueve Vamos ¿Cómo vais? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Equipo Sube Sube Sin pensar, ¿eh? Si lo piensas, no subes, ¿eh? Si lo piensas, no subes Es tu momento De entrenar conmigo Y estamos juntos en esto Y estamos juntos en esto United United Ahí estamos Hey Muévete Siéntate rápido Coge aire 15 segundos 15 segundos solo Prepara piernas Prepara energía Y haz que este entrenamiento cuente Haz que este entrenamiento cuente Sube 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 Qué bonito, qué bonito Desde Tomorrowland La tierra del mañana Sí No he ido nunca Pero tiene que ser chulo A un lado y a otro Busca el equilibrio Muévete justito, ¿eh? Lo más complicado Es cuando te mueves muy poquito Es lo más complicado Pero sale bien, ¿eh? Sale bien 60 segundos Entrando en el último bloque Con esto nos vamos Muévete Dale Vamos Saltando de alegría, ¿eh? Últimos metros Últimos seconds Dale Que tú puedes Ya cuesta, ¿eh? Ya cuesta Como se nota Cuando dejas de entrenar, ¿eh? Luego toca recuperar Es lo que tiene 10 segundos Aguanta Aguanta Hold on, ¿eh? Conmigo Siéntate Quita la carga Rolling heels Y pega un rayito Lo tienes Grande, Rui, grande Grande, Rui, grande ¿Qué está pasando? Nuevo clase Nuevos ritmos Desde aquí, ¿eh? Desde el Trotting Experience Punto com Ahí estamos Bueno, y si te gusta mucho Y quieres dejar una propinilla Pues no te voy a decir que no, ¿eh? Super stickers Super chat O simplemente Suscríbete Para aumentar Para aumentar tu calidad de vida Para aumentar tu calidad de vida Y para hacer algo de deporte Aunque sea un poquito Porque el deporte siempre es bueno Si estás con gente Es más bueno aún Madre mía, madre mía Quita carga, ¿eh? Quítalo todo Rolling heels 60 segundos Bajando la montaña Entrando en ese último bloque En esos 8 minutos Que nos separan del final 8 minutos tan solo Y nos vamos con el trabajo bien hecho Ángela, Lain, Rui Celia Todo el mundo Eso es Quiero verte entrenar conmigo, ¿eh? 35 segundos Y sobre todo Compartir stories en Instagram Etiquetarnos Que nos hace mucha ilusión Al equipo de Trotin Que somos 3 Pero Nos hace ilusión Veros Veros ahí Como Entrenáis con nosotros Conmigo 9 segundos 9 segundos 9 segundos Sube la carga Atenúa el ritmo Y te digo una cosa No dejes que tu bici coja polvo, ¿eh? Tu bici No es un perchero Tu bici Está en tu casa Para entrenar Así que Vamos a darle caña Vamos a quitarle el polvo Hace poco mi bici era un perchero Ahora ya no Es una bici para entrenar Juntos Carga media 80-100 batios Mira, mira Sube Sube ¡Puaja! Simple through Muévete más Eso es 60 segundos 6 minutos Para el final Esto está hecho A un lado y a otro Juntos Muévete 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 Y estamos juntos En esto, ¿eh? Ahí En esto no En esto En esto Qué bonito YouTube 10 segundos El gran Slim Shelly Eminem Siéntate Guau, es que has ganas de hacer así, ¿eh? Pues hazlo conmigo Vamos Activa tu fisiología Vamos Sí, sí Esto es así Prepárate Tres Dos Uno Sube Últimos intervalos Últimos intervalos Hey Conmigo Siéntate rápido Please stand up Please stand up Ahí estamos Aguanta emoción Ponen más resistencia Al camino Y confía en ti Porque yo lo hago, ¿eh? Confía en ti Porque yo lo hago Juntos Suben Muévete Eso es Ay, ay, ay Sé que estáis cansados Pero quedan cuatro minutos Y nos vamos Con el trabajo bien hecho Esa vez Peleando conmigo, ¿eh? Siéntate Guau Y ya lo has conseguido, ¿eh? Anillo de movimiento completado 520 kilocalorías menos Está muy bien, ¿eh? Blah, blah, blah Juntos Prepárate Ahí lo tienes Últimos segundos Estoy muerta Celia por el WhatsApp Grande Celia, amiga Ahí estamos Sí, sí, sí Yo estoy igual, ¿eh? Estoy revés Sube Rihanna Qué grande Si nos viera a entrenar contigo Rihanna 30 segundos Muévete más, ¿eh? Necesito que actives tu fisiología, ¿eh? De tus células Muévete Más Dale Hola, David, amigo Grande Llegas al final Pero más vale tarde que nunca Siéntate Más vale tarde que nunca, amigo Actitud Y actitud, ¿eh? Dos cosas para terminar la clase de hoy Actitud mental positiva Y actitud Ahí estamos Mañana a tope, mañana a tope Juntos Sube Actitud y actitud Y de las dos Vamos sobraos Ahí estamos Bueno, acordaros Martes, jueves y domingos A las ocho y media de la tarde Desde tu casa Desde el gym Desde donde quieras Tienes entrenamientos conmigo En YouTube Siéntate Y nos queda nada, ¿eh? Un minuto y medio De dance De baile Esto está hecho This is done Más o menos Desde aquí Prepara piernas Es tu momento, ¿eh? Un minuto De gloria Un minuto Para animarte Sube Y lo tienes Ya veo la cuenta atrás, ¿eh? Ya veo la cuenta atrás Muévete Ay, ay, ay Que me da algo Vamos Últimos seconds Últimos segundos Con esto nos vamos Apretando los dientes Si hace falta Celia Siéntate Vamos Juntos No podía ser otra La grande Beyoncé Nobles Conmigo Sube No me puedo ir así No me puedo ir así Recower Grande Alain Grande David Rui Siéntate ahora sí Tengo un draguito Excelente Mil gracias Alain Mi espacio fit Uruguay Mejor sitio de entreno Uruguay, ¿eh? Hay que ir ahí Bueno, buen entreno Te veo aquí el martes Ocho y media Tengo ganas de seguir bailando Pero vamos a estirar un poquito Mil gracias, mil gracias A todos A todas Mil gracias Eso es Estiramos un poquito Gelo 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 No bien Si me venía arriba Son parecidas Gelo Al final Son muy parecidas Gelo Beyoncé Mis favoritas Estira adelante Las reinas de la música Estira ahí Y cambiamos La dejarás en YouTube Sí, sí En YouTube En Tuas Cycling Y en Vimeo Va a estar en todas las plataformas Sí, sí, sí Esta decisión se queda aquí Para forever Compartirla con todo el mundo Porque así me ayudáis A ser más gente A ser más suscriptores Así que si te ha gustado Suscríbete Dale like Para mejorar tu calidad de vida Sí Sí, sí, sí Necesitamos llegar a esos 40.000 amigos 40.000 amigos Estamos ya ahí, ahí cerca Pero porfa Para compartirlo En los grupos de WhatsApp De madre De padres De amigos De todo el mundo Necesitamos llegar a esos 40.000 este año Es el objetivo Y quiero veros ahí Quiero veros ahí Bueno equipo Mil millones de gracias Nos vemos el martes Ocho y media A la tarde Jueves ocho y media Y domingo ocho y media Te veo aquí Y hace calor Y hace calor Y hace calor